Aquí hablamos sin pelos en la lengua, aquí iniciamos Sin Censura con Vicente Serrano. Iniciamos como siempre con las ganas, con la intención de informarle de lo que en otros lados no se atreven o no les interese informarle. Yo soy Vicente Serrano, saludándolo desde el segundo piso de la bodega de productos El Gallito, orgullosamente en el barrio, para usted, para la comunidad. Hoy tenemos que analizar este informe presentado en el Senado de Estados Unidos que destapa los crueles interrogatorios de la CIA a los detenidos presuntos terroristas durante la era del presidente George W. Bush. Diría un amigo, los de la CIA con esos interrogatorios están peor que los judiciales mexicanos. Y es que se destapa en este reporte prácticas inimaginables. Ni en la peor película de Hollywood nos hubiéramos imaginado que, por ejemplo, les alimentaran vía rectal, por el ano, por allá por donde le conté a algunos de los detenidos, como práctica de tortura en pleno siglo XXI, para que nos ayude a entender qué significa esto presentado en el Senado y si esto también podría ser un riesgo, podría poner en riesgo a los soldados, a los marinos destacados en otros países ante la enemistad de muchas regiones del mundo contra Estados Unidos. Vamos con Jesús Esquivel, nuestro colega y amigo. Él es corresponsal de la revista Proceso en la capital del país. Luis, ¿te esperabas los detalles que se presentaron en el Senado en este reporte, Jesús? Buenos días, Vicente. Bueno, pues no es que se esperara, pero pues a la CIA no se le cree ni el nombre. Y lo sospechábamos, ¿no?, que este tipo de torturas serán llevadas a cabo contra presuntos terroristas detenidos en prisiones clandestinas en el extranjero. Y bueno, este informe que dio a conocer el Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Senadores no hace más que confirmar las sospechas que ya se tenían, sobre todo en base a las ilegalidades a las que incurrió el gobierno de George W. Bush por la guerra de la venganza ante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que hay que recordar la manera en que manipularon él y Dick Cheney al Departamento de Justicia y a las leyes de Estados Unidos para llevar a cabo esas acciones en contra de sospechosos. Digo, lo de la CIA se queda corto con lo que hizo Cheney y Bush de invadir a una nación como Irak de manera ilegal que hasta la fecha sigue en problemas muy serios. Y basándonos en lo de la CIA, estos 524 documentos que componen al resumen ejecutivo desclasificado porque son más de 6.000 páginas las del reporte completo, pues se ponen en evidencia que las atrocidades cometidas por la CIA bajo la cortina de humo de la lucha internacional contra el terrorismo disminuyen todavía más la autoridad moral que decía tener Estados Unidos para hacer críticas a otros países en materia de derechos humanos. En este país hay dos caras de que se violan los derechos humanos pero se justifican, como lo ha venido haciendo el Partido Republicano y Dick Cheney siempre y cuando se argumente que se está defendiendo la seguridad nacional. Pero este reporte lo que dice también, y eso es más grave, que la CIA le mintió no solo a los estadounidenses, sino al Poder Ejecutivo y al Legislativo inflando sus supuestos éxitos para prevenir ataques terroristas en la Unión Americana o a objetivos de este país, Vicente. Otra cosa que se desprende de este reporte, Jesús, y la pregunta que queda en el aire, bueno, ya conocimos el reporte, ya conocimos las atrocidades, ¿y qué? ¿Nadie va a pagar? ¿Tú crees que alguien va a terminar en la cárcel luego de conocer estos reportes? Y ya no digo alguien de bajo nivel en las autoridades, alguien de alto rango que estuviera enterado de esto, pero dígase Dick Cheney, porque no creo que el presidente George W. Bush, al menos es lo que apunta y lo que he leído, estaría del todo enterado de la magnitud de esto que estamos conociendo. Pues mira, el reporte y los detalles incriminan a la CIA y al gobierno que los toleró, que fue el de George W. Bush, pero en este país no pasa tampoco mucho, y sobre todo cuando se trata de asuntos de seguridad nacional. Ese es el gran argumento para justificar o para no encauzar a personas involucradas en este tipo de crímenes. Oye, para cerrar, mi querido Jesús, ayer se corrió la noticia como si hubiera sido nueva, tú nos habías adelantado esta noticia desde ya hace algunos días. El presidente Barack Obama ha ofrecido ayuda en el caso Ayotzinapa, en el caso de los desaparecidos a México. Sí, se lo expresó directamente a Peña Nieto el día que conversaron por teléfono, hace unos días. Lamentablemente, de manera oficial, la presidencia de México en el comunicado que emitió de esa conversación, por obvias razones, omitió señalar el caso de los normalistas desaparecidos en el municipio de Iguala. La Casa Blanca encapsuló el concepto en un breve comunicado señalando que hablaron de la lucha contra el crimen organizado. Pero las fuentes que tenemos en la Casa Blanca, como corresponsal acreditado ante ella, nos dijeron que en esa conversación el presidente le reiteró a Peña Nieto que el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a ayudarlo en las investigaciones para determinar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos. Yo no demerito el que ahora lo haya dicho en televisión a una cadena televisiva en español. Simplemente, lo que siempre he dicho, y que es muy común, por lo menos yo hablo de México, la memoria periodística no existe. Si no lo dio a conocer tu medio porque se le fue la nota, simplemente desechas que haya existido y cuando lo van a conocer en otro lado, es noticia. No, pues así. Así no. Oye, precisamente te tengo que agradecer hasta aquí, Jesús Esquivel, este enlace, este análisis, porque tenemos en la línea telefónica a don Ezequiel Mora, padre del único muchacho ya identificado de los restos en el basurero de Cocula. Te mandamos un abrazo y estamos al pendiente. Señora, ni se le ocurra cambiarle. ¿A dónde va, señor? Regresamos en breve. Señora, señor, vamos a la hacienda, en donde se surten los vendedores ambulantes y los restauranteros. Usted compra menudeo y aprovecha los mejores precios de mayoreo. Lo que necesite, queso, crema, los elotes congelados, todo para preparar los atoles, los tamales. 30.00 al sur de la avenida Ashland, la unidad es la número 4 en Chicago. Y para los restauranteros, prepárense para esta temporada de fiestas. Con lo que necesiten, guayaba, ponche, tejocote. En la hacienda encontrará los mejores precios. Allá nos vemos. 30.00 al sur de la avenida Ashland, la unidad es la número 4 en Chicago. 773-254-4289, 773-254-4289. ¡Nos vemos en la hacienda! La Navidad es la oportunidad para dar lo mejor de ti. Y Joyería Torres Omar tiene esos hermosos y únicos detalles que harán sentir especial a quienes amas y demostrarles lo valiosos que son para ti. Pero además puedes vender esas joyas que ya no necesitas y a los mejores precios del mercado. Joyería Torres Omar, sinónimo de honradez y transparencia, te desea unas felices fiestas. Tu oro vale más con Torres Omar. Con mucho gusto recibimos nuevamente en nuestros estudios a la abogada en inmigración, Liliana Patricia Jones Muñoz, para hablar de casos que a usted le benefician o le perjudican. Por ejemplo, abogada, muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Y muy buenos días a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Aquellas personas que pueden legalizar su situación a través de un perdón. Muchas personas no saben de qué se trata este perdón. Eso es completamente cierto. Muchos dicen, ¿perdón? ¿Qué es un perdón? ¿Puedo aplicar para un perdón? El año pasado, Vicente, salió un perdón que beneficia a las esposas y a los esposos de los ciudadanos americanos. Y oíganlo bien, a los padres de los ciudadanos americanos. Hay muchísimos inmigrantes que vinieron a este país jóvenes y que tuvieron sus hijos aquí. Esos chicos están a punto de tener 21 años de edad y va a ser la salvación en materia migratoria para sus padres, para poder legalizar esa situación aquí. Y lo pueden hacer desde acá, no como antes, que tenían que salir a sus países de origen. El año pasado, este perdón es concedido para que estas personas puedan aplicar aquí al perdón. Esa es una ventaja gigantesca, Vicente. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Esto implica que estas personas no van a tener que viajar a México y esperar meses o inclusive años hasta que el perdón sea concedido. Estas personas aplican aquí para el perdón y el perdón una vez concedido, las personas pueden viajar a su país de origen y presentarse para la entrevista con el consul. Vamos a hacer una cosa, que le llamen para hacer una cita, nuestra gente, al 773-413-9555. 773-413-9555. Total, la primera consulta es gratis. La primera consulta es gratis y por favor, no pierdan esta oportunidad. Si tiene dudas, si puede cumplir con los requisitos para aplicar para este perdón, no duden en llamarme. La consulta es completamente gratuita y toda la información que usted me proporciona es confidencial. 773-413-9555. Este sábado 13 en el Instituto del Progreso Latino vamos a realizar el taller informativo sobre inmigración. Todo lo que se encuentra disponible de información sobre la acción ejecutiva del presidente Barack Obama que daría un alivio migratorio a por lo menos 5 millones de paisanos y paisanas. Lo estaremos compartiendo con ustedes, pero hay cupo limitado. Necesitamos que usted reserve sus asientos, reserve su espacio y para las personas que van a acompañarle. 1-800-750-4542 para que se comunique. 1-800-750-4542. Lo barato sale caro. Ya no confíe en los mecánicos del callejón. Mejor lleve su autocamioneta con los expertos de Tecnicentro Automotriz. Desde un simple cambio de aceite hasta un detallado diagnóstico computarizado y la reparación más complicada de motor o transmisión. Tecnicentro Automotriz. 3017 al oeste de la calle 26 en frente del Casino Trópica a la hora Copacabana. Llámenles al 773-579-0118. 773-579-0118. Ya estamos de regreso. Así inmediatamente le agradezco a don Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora, identificado por una muela y un pedacito de hueso como uno de los restos, uno de los cadáveres encontrados por las autoridades en el basurero de Cocula. Don Ezequiel, sé que son momentos difíciles para su familia, pero le agradezco este enlace para Sin Censura hasta acá a Estados Unidos. Sería hasta tonta la pregunta, pero ¿cómo se encuentra don Ezequiel? La verdad, yo le digo que me encuentro un poco mal, la verdad, al estar con un dolor y más que no puedo aguantarme de coraje. lo que pasó por mi hijo, donde mi hijo aparentó muerto ya, a perder a los estudios argentinos, ya me lo dan por muerto. Y la verdad, me lo dan por muerto, la verdad es que no estoy contento de perder a los hechos que tuvieron, la muerte de él. La verdad fue una muerte muy demasiado iluminante para mí, porque no es un niño jamás que se debería hacer esta muerte, que a él por más coraje le hubieran tenido a mi hijo. Mi hijo fue un normalista, normalista dentro de su situación que quería tener, quería ser un maestro, él dentro de sus sueños que él tuvo, pero como sus sueños de niño que él tenía, se lo quitaron. La verdad, para mí estoy muy inundante de parte del gobierno militario, donde aquí el gobierno militario no ha hecho justicia, la verdad. No hay justicia para la ciudadanía, de acuerdo a las ciencias que... que no han ocurrido muchas cosas. Oiga, don Ezequiel, déjeme preguntarle, si usted está tan molesto, ¿ya aceptó que su hijo está muerto? Perdón que le pregunte, porque hasta hace unos días ustedes los buscaban todavía con vida. ¿Usted ya aceptó que su hijo desafortunadamente está allá, a donde vamos a ir todos? Y ya acepté esto, me acuerdan los miedos de... que me dieron ellos a mí, que dentro de... no sé hasta quién me van a ir a perder, y que respuestas, no sé qué me acuerdan lo que... me dieron ellos, la verdad... no estoy... No, no los tengo hasta ahorita en un caso donde hace unas tantas horas, creo que es de Juan Murillo y Karen, donde los rostros se los había entregado a mis hijos, a Omar y a Hugo. Entonces, esto de parte de Murillo y Karen es un chismoso de lo que ha visto dentro de las investigaciones que hizo, de acuerdo a lo de ellos, nada más porque dentro de los niños, para mí no ha hecho nada. No ha hecho nada. Es un chismoso Murillo y Karen, dice usted. Sí, es un chismoso de lo que ha dicho él, porque yo no tengo nada de lo recto de mi hijo, Alexander, pero no, no es un doble luto, don Ezequiel, perdón, que le remueva ahí la herida, que le ponga el dedo en la llaga. No es una doble herida saber que su hijo está muerto y que no le puede dar cristiana sepultura porque no tiene un cadáver, un cuerpo que velar. La verdad, la verdad es muy doloroso esto, lo que está ocurriendo conmigo. Si yo tuviera esto, yo con todo gusto, amigo, yo muerto que lo tenga mencionado. La verdad, si acuerdas lo que llegue, le va a dar su carita, su escultura, lo que me entreguen, la verdad. Y eso, la verdad, no va a quedar así. Le digo a los paisanos que se encuentran allá en Estados Unidos, les quiero que se manifiesten en donde estén los que le lleguen a que hagan noticias conmigo para Alexander, y para los demás compañeros que hacen falta por mí, para el placer de usted. Señora, ni se le ocurra cambiarle. ¿A dónde va, señor? Regresamos en breve. Señora, señor, vamos a la hacienda, en donde se surten los vendedores ambulantes y los restauranteros. Usted compra menudeo y aprovecha los mejores precios de mayoreo. Lo que necesite, queso, crema, los elotes congelados, todo para preparar los atoles, los tamales. 30.00 al sur de la avenida Ashland, la unidad es la número 4 en Chicago. Y para los restauranteros, prepárense para esta temporada de fiestas. Con lo que necesiten, guayaba, ponche, tejocote. En la hacienda encontrará los mejores precios. Allá nos vemos. 30.00 al sur de la avenida Ashland, la unidad es la número 4 en Chicago. 773-254-4289, 773-254-4289. ¡Nos vemos en la hacienda! Como México no hay dos. La Navidad es la oportunidad para dar lo mejor de ti. Y Joyería Torres Omar tiene esos hermosos y únicos detalles que harán sentir especial a quienes amas y demostrarles lo valiosos que son para ti. Pero además puedes vender esas joyas que ya no necesitas y a los mejores precios del mercado. Joyería Torres Omar, sinónimo de honradez y transparencia, te desea unas felices fiestas. Tu oro vale más con Torres Omar. Ya llegó a nuestros estudios Carolina Puente, quien junto a un equipo de más de 30 agentes están ayudándole a entender, a elegir lo que a usted le conviene cuando hablamos de cobertura médica porque esto del Obamacare no es cualquier cosa, Carolina. Es correcto, hay muchas interrogantes, por eso es que nuestros expertos están listos para poderlo ayudar. Recuerde que este periodo de inscripciones que empezó en noviembre y termina en febrero no es cualquier periodo, es la única oportunidad que usted tiene para poder tener cobertura médica sin importar ni su estatus migratorio ni si usted está sano o está enfermo. Es bien importante porque muchas de las familias, desafortunadamente por los altos costos médicos, no pueden tener su tratamiento, no pueden culminar su tratamiento y realmente eso se empeora y vemos que las facturas médicas son impagables. Entonces, el seguro médico es ese alivio financiero que usted tiene. Si usted tiene un familiar o usted mismo está pasando por una situación médica difícil, ¿qué espera? Este es el momento que nos contacte para poder escribir un plan médico que cubra el 100% al tratamiento. Desde esa oportunidad y llámenos. Recuerde que los servicios, la asesoría de Carolina Puente y su equipo es completamente gratis. 773-358-6999 773-358-6999 Tenga o no tenga papeles, no me canso de repetirlo. Es verdad porque muchas veces nuestra comunidad indocumentada en el primer periodo de inscripciones pensó que la reforma de salud es solamente para las personas legales. No lo es. Hoy en día tenemos varias compañías que se han sumado a trabajar para nuestra comunidad indocumentada. Están aceptándolo, aunque usted no tenga seguro social, puede tener y acceder a un plan médico. ¿Cómo escogerlo? Con nuestra ayuda. Recuerde que vamos a analizar su situación económica, su situación de salud. Porque hoy en día no es lo mismo si usted toma medicina o no toma medicina. Déjenos que nosotros le ayudemos y llámenos para que hacer una cita con uno de nuestros expertos. El número para que marque 773-358-6999 773-358-6999 De Carolina Puente y su equipo de profesionales en cobertura médica. Gracias Carolina. Gracias Vicente. Este sábado 13 en el Instituto del Progreso Latino vamos a realizar el taller informativo sobre inmigración. Todo lo que se encuentra disponible de información sobre la acción ejecutiva del presidente Barack Obama que daría un alivio migratorio a por lo menos 5 millones de paisanos y paisanas. Lo estaremos compartiendo con ustedes, pero hay cupo limitado. Necesitamos que usted reserve sus asientos, reserve su espacio y para las personas que van a acompañarle. 1-800-750-4542 para que se comunique. 1-800-750-4542 Estamos platicando en exclusiva con el señor Ezequiel Mora padre de este normalista Alexander Mora identificado por las autoridades como uno de los restos de los cadáveres encontrados en el basurero de Cocula el único de los normalistas hasta el momento identificado, encontrado, muerto o vivo por las autoridades. ¿Usted va a llegar hasta aquí? Cuando ya le dieron a conocer que Alexander está muerto ¿Llegó hasta aquí o continuará en la lucha para encontrar a los otros 42, don Ezequiel? No era la lucha que fueron a los demás compañeros que estuvieron diciendo aquellas dolencias que nos están dando, la verdad. Me ha seguido continuando desde la lucha, la verdad. No me ha quedado callado, no me ha quedado parado por mí, la verdad. ¿Llora de coraje? Porque nadie se merece morir a manos de otra persona pero sobre todo no se merece morir de esta manera, don Ezequiel. ¿Usted llora de coraje, de desesperación, de frustración? ¿Cuáles son los sentimientos? Sí, la verdad. La verdad, la verdad es una... ¿Cómo me va a sentir? Me va a llorar conmigo. De lo que pasó con él. No se ha asustado él. Probablemente como si hubiera sido un delincuente mismo, la verdad. Oiga, esto no es normal, de acuerdo a quien los gobiernos limitamos. Le voy a pasar, este... Yo tengo más palabras, pero le voy a pasar aquí que también un representante de mí, aquí para que me duerme más bien y todo, la verdad, porque yo me siento mal, la verdad. ¿Con quién tenemos el gusto en la línea telefónica? José Isabel García Mora. ¿Usted es familiar de Alexander, de don Ezequiel? Soy familiar y además de eso soy el vocero del movimiento popular aquí en el municipio de Tecuanapa, donde pertenece pues Alexander. Muy bien, las precisiones, señor, que pidió tiempo para hacer. Hay un poquito de río, ojalá y se alcance. Sería uno, la lucha sigue hasta que se presenten las 42 y que se establezca por completo el caso en donde todos los involucrados paguen Ángel Aguirre Rivero, Rosa Barca y el Ejército Militano y que renuncie a Enrique Peña Nieto. Dos, hay inconsistencias en las investigaciones de la PGR basado en la misma relatoría de los hechos de tres sicarios. Cuando ellos dicen que a las 10 de la noche entregaron a todos a la banda criminal de Guerreros Unidos los alumnos dicen que a esa hora únicamente habían desaparecido 17 los otros 26 desaparecieron en el segundo ataque que fue a las 12 de la noche. Tres, desatención del Estado. Digo esto porque ha declarado el procurador que ha estado en contacto directo con las familias que ya entregaron el resto y es totalmente falso. No ha habido ningún acercamiento por parte del Estado de Guerrero y por parte del gobierno federal con el señor Ezequiel. No han entregado el resto y es importante decirlo. El señor también no va a aceptar nada que venga del gobierno. Cuarto, se impulsará en todos los ayuntamientos la toma de todos los ayuntamientos del Estado y del país. Digo esto porque aquí en el municipio de Tecuanapa Ayutla, San Luis Acatlán, Ipantingo y Acapulco se ha declarado desaparición de poderes, una desaparición de poderes ostentada en un marco de lucha por Ayotzinapa. Recordemos que el artículo 39 de nuestra Comisión de Estados Unidos nos dice, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público demanda del pueblo. Se instituye como beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. El último sería el 5. El dolor no se puede superar. El Nique Peña Nieto ha dicho que superemos. El Nique Peña Nieto nos ha pedido paz. Como lo comentaba en un inicio, no podemos superar el señor Ezequiel aquí conmigo, que está presente. No puede superar la pérdida de su hijo. Él no puede superar que solamente su hijo, que está solo a los 19 años, haya partido con ilusiones y ahora le regresen únicamente dos fragmentos o dos pedazos de hueso. Cuando el presidente pide paz, nosotros le decimos, sí queremos paz, pero primero que se haga justicia. Mientras no haya todo lo que estamos pidiendo, anunciamos que esto no va a parar. No va a parar porque el pueblo ya está cansado, porque el pueblo ya desperzó. Pedía las cinco perdiciones. ¿Habría oportunidad de despedirnos de don Ezequiel Mora? Sí, se puede despedir. Una palabra más. Sí, sí, adelante, se lo paso. Don Ezequiel Mora, ¿con qué se quiere despedir para la gente que lo está escuchando, los guerrerenses, los mexicanos, a donde llegue la señal y en donde nos estén escuchando? Sí, señor. Pero lo que pido yo es un ejercicio para él y la verdad es que... porque no estoy experto de acuerdo a lo que ha dicho que le hicieron a mí. En vez de que me sienta triste, me siento un solo coraje que no puedo soportarlo, la verdad. La verdad no va a parar a la lucha, hasta menos y ver el placer de los demás compañeros que están desaparecidos de Alexandre Mora. Ezequiel Mora, gracias por su confianza, gracias por tomar la llamada y que Dios le dé pronta resignación y hasta... hasta que usted encuentre justicia, nosotros también vamos a descansar. Le mandamos un abrazo a la distancia.